Necesito olvidar para poder vivir Yo quisiera pensar que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Quedándonos suaveza en aquel inmenso amor Y no puede llegar, no puede vivir Me guardo silencio porque ha llegado el fin Ya no se ha perdido cuando acabó la luz Como se va la tarde, va bien muriendo el sol Siempre recordaré aquellos ojos bebés Que guardan el color de la estrella del cielo A veces yo quisiera reír Como en las llanadas lo que sea fue mi amor Te llamo de ti, te llevo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de ti, lo nuestro terminó Una vez me extrañarás Tal vez yo sofreré Con esos ojos verdes Como en las llanadas lo que sea fue mi canción A veces yo quisiera reír A carcajarás A carcajarás Como en las llanadas lo que sea fue mi amor Pero uno de ti, te llevo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de ti, también me voy de ti Con esos ojos verdes Como en las llanadas lo que sea fue mi canción Como en las llanadas lo que sea fue mi canción Amor, te vas de mí